Tuve la posibilidad de ir al Corona Fest, un festival de música icónico en un atardecer en la ciudad universitaria y compartí con Vanessa Vázquez, gerente de Impacto Positivo y Sustentabilidad de Cervecería y Maltería Quilmes ese evento y la tengo en línea a Vanessa para que nos cuente los aspectos en materia de sustentabilidad. Hola Vanessa, la Melga y Pablo Gau te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Pablo? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos, estábamos hablando con, arrancamos con el Congreso Internacional de Residuos donde la problemática de residuos sólidos urbanos es para todo el mundo, arrancamos también con la Melga hablando del compost y la obligatoriedad que hay en Francia, pero también quería traerte a la mesa vos porque han hecho un evento donde la preocupación en materia de sustentabilidad creería, hasta te digo que es uno de los ejes principales. Sí, así es. La semana pasada, el sábado pasado, tuvimos la posibilidad de poder visitar el Corona Sunset un encuentro no solamente de música y de disfrute de un espacio tan lindo como el lugar de ciudades universitarias sino también la posibilidad de tener un encuentro de carbono neutral. ¿Por qué? Porque me pudimos medir la huella, porque trabajamos bajo una guía blue standard, una guía internacional que nos permite minimizar el impacto ambiental para este tipo de eventos, adoptando distintas prácticas ambientales. Pero como te decía, la posibilidad de tener un encuentro de carbono neutral es donde medimos la huella y donde vamos a poder compensar estas emisiones que se produjo del encuentro. ¿Cómo se compensa, para que la gente que no entiende, cómo se compensa la huella? ¿Cuáles son las gestiones que se hacen a nivel ambiental para poder llegar a compensar esta huella de carbono? Bueno, en principio, siempre cuando nos planteamos, en este caso, un encuentro donde hay mucha gente participando lo inicial es pensar desde el primer momento cómo vamos a plantear este encuentro cuáles van a ser las propuestas desde la producción que se van a tener en cuenta a la hora de las prácticas que van a tener en cuenta la producción a la hora de pensar el encuentro y desde ese lugar tener conciencia sobre esas iniciativas y poder pensar opciones que tengan menor impacto ambiental es la primera instancia a considerar. En este caso, por ejemplo, para Corona Sunset se reemplazaron todo lo que tiene que ver con material descartable por reciclable, ecobasos, fue los vasos adoptados en el encuentro, se reemplazó la vajilla por vajilla reciclable o biodegradable, también eso es un paso muy importante porque en estos encuentros masivos la generación de residuos puede ser alta y poder ya minimizarlos utilizando material reciclable o biocompostable es un paso importante y además también en términos de poder recuperar el material se incorporó a una cooperativa de recicladores urbanos para que una vez diferenciado el residuo que la gente que participó del encuentro tuviera los espacios para segregarlos puedan recuperar ese material para darle una nueva vida y así dar impulso a la economía circular. Por otra parte también la señalética del encuentro, todas las gráficas fueron libres de plástico y con materiales de fuentes renovables. Esto, Vanessa, es el claro ejemplo de lo que nos estaba diciendo recién el presidente del Congreso Internacional de Residuos, que hay que empezar en la previa a mirar cómo uno se comporta, por ejemplo, antes de armar un evento. Exacto, la etapa es lo que llamamos la etapa del diseño. Una vez que esa etapa está cumplida y podemos minimizar el impacto luego el paso fundamental es medir cuál es la huella. Tomar registro de todas las emisiones de carbono desde un evento, los traslados del personal, los traslados de los materiales, los traslados de la gente que participa, la medición de la huella de todos los materiales. Con toda esa información que nosotros hicimos, tomamos la medición, la previa y durante y después posterior al evento, medimos esa huella de las toneladas de emisión y vamos a hacer una compensación con una plantación de árboles en la reserva natural, en la reserva de Buenos Aires. Esto demuestra que Corona sigue siendo una marca que tiene un compromiso ambiental muy grande, ¿no? Es una marca que tiene propósito, por decirlo de otra manera. Así es, esto es una iniciativa que tiene que ver con un propósito de Corona de ratificar su compromiso con la naturaleza, desde donde provienen sus ingredientes, y una mirada que tiene la Corona, que atraviesa todas las propuestas, desde las experiencias hasta la propia, la marca, buscando y trabajando para tener una cerveza sustentable, para proponerle al consumidor poder reducir el impacto ambiental. ¿Y el consumidor eso lo valora, Vanessa? ¿Lo ve al momento de elegir una marca? Sí, sí, el consumidor valora esto y es importante no solamente desde el punto de vista de conocer en profundidad cómo es esa marca, cómo es la cuna de, como decimos, la sustentabilidad de ese producto, sino también lo que puede inspirar a otros, a los propios consumidores a poder acercarse a la sustentabilidad, a entender cuán importante es poder empezar a decidir, tomar decisiones basados en el impacto ambiental, en el impacto social de los productos, así que es muy importante, Corona trabaja muy alineado con este concepto, impulsando una comunicación sustentable, es tan positiva en marcas como Corona y sí son valoradas por los consumidores a la hora de decidir los productos. Vanesa, muchísimas gracias por el contacto y me quedo con eso, es mostrar cómo uno trabaja para que el otro pueda replicar y estas costumbres, esta manera de gestionar un evento en el caso de Corona pueda ser replicado por otras marcas. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo, y por el tiempo, y muy grato poder estar en contacto. Gracias, que tengas buena semana, hasta luego. Gracias, igualmente. Y era Vanesa Vázquez, gerente de Impacto Positivo, Sustentabilidad, de Cervecería y Maltería Quilmes.